A ver esas palmas, Teatro Guanibaychú A ver esas palmas, Teatro Guanibaychú Y aunque tú, Me has echado en el abandono, Aunque tú, Has matado mis ilusiones, En vez de maldecirte con gusto encono, En mis sueños te colmo, En mis sueños te colmo de bendiciones, En mis sueños te colmo de bendiciones, Y sufro la inmensa pena de tu abandono, Y sufro el profundo de tu partida, Y lloro aunque no sepa que el llanto mío, Tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida, Si tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Contigo me voy mi santa, Aunque me cueste morir, Si tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Contigo me voy mi santa, Aunque me cueste morir, Y aunque tú, Me has echado en el abandono, Aunque tú, Has matado mis ilusiones, En vez de maldecirte con gusto encono, En mis sueños te colmo, En mis sueños te colmo de bendiciones, Y sufro el dolor profundo de tu partida, Lloro el dolor profundo de tu partida, Y lloro aunque no sepa que el llanto mío, Tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Contigo me voy mi santa, Aunque me cueste morir, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Contigo me voy mi santa, Aunque me cueste morir, Y yo no quiero sufrir, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Sé que te vas mañana, Y para ser sincero, Voy a pedirte mi alma, Que no te vayas lejos, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Se marcha la paloma, Solo se queda el cielo, Voy a pedirle alas para seguir el vuelo, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Tú me quieres dejar, Y yo no quiero sufrir, Contigo me voy mi santa, Aunque me cueste morir, Contigo me voy mi negra, Aunque me cueste morir, Ya sabe mi damage, Sé que sé que te dioses morir, Se marcha mi lixas tan, Aunque te mires l兼, Yo no quiero sufrir, Y yo no quiero sufrir,